Juan 2. Transformación en las bodas de Caná. El segundo capítulo del Evangelio de Juan nos lleva a una boda en Caná, donde Jesús realiza su primer milagro al transformar agua en vino. Este acto inaugura su ministerio público y revela su gloria a los discípulos. La historia comienza con María, la madre de Jesús, preocupada por la falta de vino durante la fiesta. Insta a su hijo a intervenir y aunque inicialmente duda, Jesús accede y pide llenar seis tinajas de agua que luego se convierten en jugo, en bebida de la más alta calidad, sorprendiendo a todos los presentes. En este relato, Juan presenta a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas, transformando lo ordinario en extraordinario. Además de demostrar su poder sobre la creación, este milagro representa algo más. Representa la nueva era que Jesús inaugura, la abundancia de su gracia, el potencial redentor que trae a nuestras vidas. El maestro de ceremonias, al probar la bebida, reconoce la excelencia del mismo, sin saber su origen divino. Este milagro inicial revela la gloria de Cristo de manera discreta pero poderosa. La fe que María muestra al confiar en Jesús es prueba fehaciente de la relación única que Jesús tendría con sus hijos. Su papel señalando a Jesús como la fuente de solución a nuestras necesidades más profundas es notable. Más allá de ser un evento milagroso, este episodio subraya la importancia de acudir a Jesús en nuestras carencias, creyendo en su capacidad de transformar nuestras circunstancias más allá de nuestras expectativas. Al principio de su ministerio, Jesús establece un patrón para su obra futura, revelar su gloria a través de actos significativos que desafían las expectativas humanas. Este primer milagro no sólo satisface una necesidad práctica en la boda, sino que revela la riqueza de su gracia y amor. Nos invita a participar en la celebración de su reino, a confiar en su capacidad para transformar nuestras vidas con su presencia. El Evangelio de Juan nos muestra que en Jesús encontramos no sólo soluciones prácticas, sino un Salvador que sobrepasa nuestras limitaciones humanas. El agua convertida en vino representa la transformación que Cristo puede realizar en nuestras vidas, convirtiéndolo común en una bebida especial. Su presencia en nuestras situaciones más ordinarias puede resultar en un cambio que desafía nuestras expectativas, que revela su gloria y su amor. Señor, en este día te invito a que podamos experimentar un cambio maravilloso, que Jesús quiere y puede cambiar nuestras vidas para bien. Vamos a orar. Querido Dios, así como realizaste como nuestro Señor tu primer milagro para alegrar, para suplir la necesidad de una familia, que puedas repetir ese milagro en nuestra vida hoy, diariamente, que tu toque pueda sanar, pueda curar, pueda restaurar, puedas colocar fortaleza en la debilidad, victoria en las derrotas. Ayúdanos a ser transformados al permitir que tu gracia nos dirija. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.